Y seguimos en Camagüey, pues hoy viernes a las 8 y 30 de la noche en el Museo Provincial Ignacio Labramonte, la artista italiana Antonella Falcioni mostrará una serie de piezas de porcelana pintadas por ella y licentará sobre esa compleja técnica de las artes plásticas. Antonella Falcioni es máster en artes plásticas. Cursó estudios en Italia, Alemania y los Estados Unidos. Esta es la segunda vez que expone en Cuba y ahora pone sus conocimientos y obras sobre la compleja técnica de la pintura en porcelana a consideración del público cubano. En este día, la exposición es la récord de la obra, le trata el libro. En una reciente visita a La Habana, Antonella confesó a este reportero su amor por Cuba. Cuba me enseñó muchas cosas, me enseñó a vivir. Usted podrá conocer más detalles sobre esta artista italiana y su estrecha relación con Cuba en próximos espacios. Miguel Ángel Rivalda, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.